Para el secretario de Educación, Néstor David Restrepo Bonet, los parques educativos son uno de los componentes de la innovación, así como las instituciones educativas, las casas de la cultura y las bibliotecas, con los cuales se conforman lo que denomina ecosistemas de innovación, por eso su compromiso está en terminar los parques para lograr que el departamento sea un territorio inteligente. El secretario de Educación, como operador de los parques, hizo énfasis en la Ordenanza 36 de 2014, donde se especifican que los aportes a cargo del departamento están en un rango de entre el 50% y el 90% del valor de la operación, lo que se traduce en un aporte máximo anual de hasta 40.000 millones de pesos distribuidos hasta 450 millones por parque y 500 millones por ciudadela, representados en programas, recurso humano, misional y el mantenimiento de la infraestructura. Por su parte, el gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, Guillermo Palacio Vega, explicó que los parques educativos se han venido ejecutando a través de cuatro convenios celebrados entre la Secretaría de Educación y la empresa de vivienda por un valor de 204.000 millones de pesos para la construcción de 71 parques en igual número de municipios.